Por otra parte, la Autoridad de Salud de Laredo, el doctor Víctor Treviño, dice que la decisión de la Corte Suprema de Texas podría resultar en más contagios. El doctor Víctor Treviño considera que esta decisión no está basada en la ciencia, sino en motivos políticos. Añadió que aunque los números de personas contagiadas han ido decreciendo, no se puede bajar la guardia. Y hay que tener medidas de protección extremas, especialmente cuando hay personas o menores que no han sido vacunados. Pero niños debajo de 12 años que no son vacunados y no usan tapabocas y están encerrados en un entorno por varias horas en agrupaciones de ese tipo, es alto riesgo para contaminación. En el Departamento de Salud tenemos alrededor de 250 casos en el mes de septiembre y pueden ser un poco más. Estos casos son los que verdaderamente reflejan la cantidad de infección en las personas de 18 para abajo. El doctor Treviño agregó que siguen presentándose casos de la variante Delta en niños y muy probablemente llegarán otras variantes que afectarían a los menores. Se espera que las vacunas para niños de 5 a 11 años de edad pronto sean aprobadas para uso de emergencia para finales del próximo mes de octubre que comienza mañana. Gracias. 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 Gracias.